En el ordinario encuentro, la verdad que vengo muy contento y cierro aquí en Estapalapa. Les preguntaba quién es el diputado, diputada de ser diputado, la mayoría son mujeres aquí con ustedes. Si es importante que sepan, aunque se digan, no, no vienen, igual van a ser ahí en el distrito. No, no vienen, andamos en chinga por todo el país y la Cámara además. Y yo iba a estar este miércoles en el distrito, pero ¿qué pasó? Este miércoles, no, el anterior, iba a estar en el distrito, pero hubo un problema en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el gobernador intervino muy arbitrariamente en contra de la alcaldesa, que es compañera nuestra de Morena. Entonces me insistieron mucho y entre que estaban las contingencia ambiental, que no se hicieran reuniones al aire libre, no sé qué. Y esta presión, pospuse la visita a esas dos asambleas en el distrito, pero en agosto normalmente es como si anduviera en campaña, así de casa por casa otra vez y haciendo asambleas en la tarde y todo el asunto. Entonces ahí más bien pónganse en contacto también con su legislador, al legislador para ver cómo están las cosas. Y yo también vine con mucho gusto, escuché la intervención, veo que son compañeras y compañeros con experiencia de lucha, que han estado en la búsqueda todo el tiempo y que están muy contentos porque lo que pasó el primero de julio es una hazaña. Lo muy importante aquí en Iztapalapa, se olvida, pero la campaña fue muy difícil al principio, luego cuando empecé a recorrer mi distrito, han estado subiendo videos a las redes, pues tan desesperados, que hoy bastante bien. Y entonces suben videos fuera de contexto, distorsionan, y subieron un video de la primera semana de campaña mía, que fue muy dura porque hubo tres agresiones. El primero, el primeritito día que llegué, me acuerdo bien, a San Juan Jalpa, y era un traído desmadre mi equipo, entonces llegamos, no había sonido, no había nada, escogieron un pésimo lugar para la asamblea, no había ni lugar, ahí nos habían atropellado. Entonces dijimos, yo creo, pues vámonos casa por casa, o sea, ahí vamos, y con tan buen tino que la tercera casa que toqué, sale una persona y me dice, aquí venden droga, no en su casa, sino en la calle. Y como decirme de otra cosa, me dice, es más, el carro que acaba de pasar atrás de ti, son los que venden droga. Voy al siguiente domicilio, los del carro que había dicho, se me dejan venir con varias mujeres ahí en la calle, en la calle donde están recorriendo, y nosotros somos del PRD, ¿qué hacen aquí? No, los queremos, este es nuestro candidato, sí lo apoyamos. Y decimos, yo a ver, ¿quién es su candidato? Pulano, no es cierto, ya se lo chingaron, es otro candidato, ni siquiera saben quién es, porque además les cambiaron el candidato a la gacha, pusieron al burra, usarán ahí en el distrito. Entonces, estén enterados, estaban desinformados, fue muy difícil esa hora y media de recorrido, porque no estaban, yo pensé que nos iban a agredir físicamente, le tuvimos que poner corazón. Y cuando salí de ahí, le hablé a Clara Brugada, nuestra compañera alcaldesa, y me dije, oye, Clara, no sé si tengo mucha mala puntería o buena puntería, pero la pinche que hay, la primera que recorrimos el PRD vinculado a los grupos de narcotráfico, está cabrón, así anda esta palabra, como más, así anda, me dijo, ay, cabrón, luego el cuarto día, me mandaron un grupo de golpeadores, le digo un andiano, para buscar desalentarme, que ese video, sí, exacto, para tratar de desalentarnos, ese video que han estado subiendo, si yo hubiera regresado a mi distrito, y me estuvieran rechazando, o sea, a mí me tratan a toda madre, en la verdad, esta palabra, y estoy en el distrito, y ahí les tuvimos que poner también carácter, porque querían desalentarnos, y finalmente el domingo de la primera semana, me llamé. Bueno, Lomas de San Lorenzo, sí, fue fuerte, y yo soy un hombre de carácter, al principio, inclusive en la casa por casa, la gente decía, todos son iguales, todos son lo mismo, hasta que yo ya, un poco alto del tema, compré una pinche iPad, que no es pinche, y entonces ponía mis videos, cuando fui diputado, las 600 intervenciones que tuvo en la cámara, les decía, a ver, cabrón, no me conozco a nadie, a ver, ve este video, este soy yo, cabrón, se quedaba, ahora dime que todos somos iguales, cabrón, y Andrés Manuel menos, les decía, fue jefe de gobierno, hizo el hospital, hizo las preparatorias, hizo, aquí hizo otra cosa importante, ahorita se me escapa, son los hospitales, preparatorias, la universidad, la universidad, este, entonces, ¿cómo vas a decir que somos lo mismo? Y entonces la gente fue cambiando de la indignación a la esperanza, y luego nos dio este respaldo importantísimo, ganamos todo aquí, ¿no? Gobernar el PRD y no le dejamos ni los huesos a los cabrones, los atropellamos, y ahora estamos en un momento muy delicado, muy bien va, pero muy delicado, porque nosotros necesitamos, lo de la idea de los comités de la cuarta transformación, es que se hagan organizaciones de compañeros y compañeras, más allá de los partidos, que quepan todos de morena, el PT, del verde, que ya anda con nosotros, van para donde sopla el viento, el viento sopla a nuestro favor, pues así está, ¿no? No nos pongamos sectarios, todo el que quiera, luchar por cambiar las cosas, PRIistas se van acercando, adelante, ándale, ¿no? Este, que se pongan a chambear por cambiar las cosas, entonces los comités que yo estoy proponiendo, es que sea un, núcleos de organización, propuse yo municipal, esta palabra es muy grande, se pueden hacer por zonas, por colonias, por como se vayan organizando, que defiendan el gobierno del compañero presidente, porque la insidia, el denuestro, la cadena es muy fuerte, o sea, Calderón hoy hace pública, el compañero presidente, la carta que le envió Calderón, no la han leído, tienen que leerla, es una joya pidiendo seguridad, pero además todo salamero, todo implorante, ay, está en riesgo mi familia, está en riesgo mi seguridad, yo no he robado, ¿no? Híjole, la chica es lo que no vio, ¿no? Este, y entonces no tengo dinero, para pagar seguridad propia. y el compañero presidente con mucha altura le da la seguridad, ¿y cómo responde este? Con puñaladas, ¿no? Es de los promotores de la marcha, exigiendo la renuncia al compañero presidente, ¿no? Fox fue a la marcha con los guardaespaldas, que le asignó el compañero presidente, unos son increíblemente, sí, cínicos, hipócritas, y conmigo, igual están desatados, furiosos, tan rabiosos, yo francamente creo, que están haciendo mediciones, y han de decir, no, este cabrón va muy bien, hay que quitarle el piso, ¿por qué? Porque yo ando por todos lados, haciendo mi papel de representante de la nación, acercándome al pueblo, convocando a la unidad, convocando al trabajo, convocando al respaldo del compañero presidente, porque no hay nada hacia adelante, si no se consolida nuestro gobierno, y va muy bien, hoy en Veracruz lo estaba oyendo sobre la refinería de Dos Bocas, y sobre liberar a Pemex de la carga bárbara que tiene en materia tributaria, fíjense, en el gobierno usurpador de Calderón, Pemex le dio al país 4.5 billones de pesos, 4.5 millones de millones de pesos, y Pemex obtuvo 4.4, o sea que pagó más del 100% de esos, más de lo que ganó, ninguna empresa paga eso en el país, Pemex le daba a México el 38% del presupuesto nacional, 38% del presupuesto, y esta palabra sale a Pemex, del gobierno del Distrito Federal, una de cada tres escuelas, una de cada tres hospitales, una de cada tres carreteras, fueron construidos con dinero el petróleo, es muy importante, debemos recuperar esa palanca de desarrollo, por eso es correcto lo que el compañero presidente plantea, de la refinería de Dos Bocas, que se desbocan, la oposición, se rasgan las vestiduras, no, allá anda el video de Calderón, donde dice de la refinería Bicentenario, que era muy importante hacerla, cabrón no hizo ni la barda, por eso lo he estado retando a debatir, sobre materia energética, le digo, a ver cabrón, por supuesto no voy a aceptar, es un cobarde, es un miserable, y traen una campaña también contra mí, muy feroz, ahorita les puse la llamada, porque, hombre me entran, todavía yo pensé que ya se habían cansado, pero me entran 200 llamadas en un ratito, para injuriar, porque la derecha, yo a todo el mundo le doy mi teléfono, mi número, pero la derecha lo dio a conocer en las redes, pidiendo que me agredieran, que me lincharan virtualmente, ¿Por la ley IPC? Sí, por la mujer que en el aeropuerto la tomaron como pretexto, y entonces, puedo agarrar al azar el último que me llegó, no, usted dice buen día, miren qué cosas, podría leerles cualquiera, pues ahora sí dijo de tu puta madre para arriba, ojalá te mueras, amenazas de muerte, pues muy desagradables, no solo, y el propio calderón detrás, entonces yo lo que hice fue subir a Twitter, que es una herramienta de trabajo, fotos de los WhatsApp que me estaban mandando, porque el domingo de plano me aponearon el teléfono, se quedó trabado del ataque que hubo, y entonces subí fotos a Twitter, de las amenazas de muerte y de las injurias, y Twitter me suspende la cuenta, diciendo que estoy subiendo información personal, no porque están ahí los números de los agresores, entonces el próximo jueves, fíjense jueves 30 de mayo, en Montes Urales 424, ahí en las lomas, ahí están las oficinas de Twitter, y ahí voy a montar una exposición, que se va a llamar, el verdadero rostro de la derecha, y ahí vamos a sacar cartulinas, con las fotos, de los teléfonos, las fotos de, de los que dejaron su foto, y los mensajes injuriosos en mi contra, para que la gente vea, lo que es verdaderamente la derecha, que se dice respetuosa, y se indigna porque le dicen fifí, fifí quiere decir que eres fatuo, que eres superficial, que solo te vas por la apariencia, que te gusta la moda, y lo demás no te importa, eso es fifí, aquí traen inclusive el significado, porque se adornan y piensan que es gente adinerada, no, 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 fifí no quiere decir eso, fifí es un superfluo, eso es lo que es, lo utiliza muy bien el compañero presidente, y la verdad es que, ellos han polarizado el país, odian al pueblo, yo sostengo que odian a la gente, no toleran que un hombre surgido del corazón del pueblo, encabece la presencia de la República, fifí, persona presumida, y que se ocupa de seguir las modas, eso es fifí, aquí donde dice que es adinerado, que no se creen acá elegantes, no, 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 es una persona presumida, y que seguía por las modas, eso es fifí, y ellos dicen que con esto los insultamos, y ellos si nos dicen cualquier cantidad de cosas, racistas, clasistas, porque quisieran que los hijos y las hijas del pueblo, no tuviéramos responsabilidades públicas, les da rabia, que quienes venimos desde abajo, tengamos las riendas, de responsabilidades públicas, quisieran que los diputados y diputadas, siguieran los mismos traidores al pueblo, y no esta grupo, que francamente, yo les digo, de veras no, no sé qué distrito es este, pero los diputados y diputadas del movimiento, han estado a la altura, se han enfajado en la Cámara, hemos sacado las decisiones en favor del pueblo, algunas todavía hay que ir más lejos, en la reforma laboral hay que desaparecer, la subcontratación o el outsourcing, en la reforma educativa hay que avanzarle más, ayer se reunieron maestros con el compañero presidente, una sola cosa hemos hecho mal, que fue una iniciativa de ley que mandó el compañero presidente, ahí se equivocó, de las Aforis, eso es un error, bárbaro, hoy renunció Germán Martínez, y yo francamente creo que tiene razón, le dan su carta, hace una crítica fuerte a la Secretaría de Hacienda, que está actuando de manera neoliberal en varias cosas, o sea, despedir trabajadores y trabajadoras del gobierno es neoliberal, eso no debe seguirse haciendo, cuando hace falta empleo, ¿cómo vamos a estar despidiendo trabajadores? O sea, es más, estoy seguro que votaron por nosotros, pero aunque no hubiesen votado por nosotros, o sea, hay que mantener el empleo, eso no puede ser, y luego recortes en salud y en educación, no debe haber, o sea, no debe haber, y me parece que la crítica que hace Germán Martínez debe ser atendida, porque nosotros tenemos que corregir cuando hay errores, y el compañero presidente la verdad, es que por más que lo critican, sí escucha, sí está atendiendo, yo lo he platicado con él, hace un chingo, cuando hizo el evento aquí en Iztapalapa, yo andaba en la neura, porque nosotros nos la jugamos duro para parar la venta del campo militar número uno, F8 y medio millones de metros cuadrados de bosque, en reforma de constituyentes, es una cosa fuerte, nos amenazaron de muerte cabrón, estuvo feíto el asunto, pero ganamos, o sea, se tuvo que echar para atrás, Peña quería mil millones de dólares por ese terreno, y lo ganamos, y llega el compañero presidente y dice, voy a vender el campo militar, que la chingamos, ¿cómo va a ser? Entonces hice un videíto y dije, oiga, no puede ser, y luego dijo el compañero presidente, bueno no, solo la parte que ya está afectada, y yo como vengo de colonia popular, así como ustedes les decía, pues así le dijeron a mamá, no más tantito, y somos cinco, no, no la chinguen, o sea, problemas que empiecen y devastan todo el pinche bosque, no, 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 entonces, este, entonces yo cuando dijo que venía esta palapa, dije yo, hice cuentas alegres, porque en otros eventos están subiendo a los diputados al templete, las tres culturas así lo hicieron, y entonces dije, pues ahí voy a aprovechar, para si le compré a un presidente, o sea, yo te pido que investigues, lo del campo militar, no se debe vender ni un milímetro, bueno, pero si me dice, no, si me dan cinco minutos, te lo explico, pero tranquilamente, no necesito más, porque además yo soy muy, puedo ser muy sintético, si es necesario, pues cuál, cabrón, que llegamos, y allá estábamos en la quinta chingada, los legisladores, no veíamos, ya no digo el templete, ni la pinche pantalla, veíamos porque nos tapaban los compañeros, ahí estaba Marte, y ahí estaba Monreal, ahí estábamos todos de güey, allá al quinto carajo, y de puta madre la llevamos, entonces, yo hace mucho que no platico con el compañero presidente, pero escuche, si tú haces planteamientos públicos, escuche, me parece muy importante lo que acaba de denunciar, yo ando chingue, chingue, chingue desde hace años, que los 16 que concentran 143 mil millones de dólares, tienen que pagar sus impuestos, Slim, Larrea, Caballeres, Servir, que todo es esta bola de oligarcas, y acaba de firmar que no va a liberar de pagar sus impuestos a nadie, muy bien, la verdad, está tomando las decisiones, y entonces aquí se van a poner cada vez más rabiosos, se van a poner cada vez más mentirosos, bueno, de mí dijeron, que yo estaba mandando mensajes por whatsapp, diciéndole a quien me está injuriando, que iba a mandar a la Guardia Nacional, o sea, eso es absurdo, hombre, ¿quién va a plantear una cosa así? o sea, pero son todas sus insidias, sus videos, este, tergiversados, andan desatados, diciendo mentiras, contra compañeros y compañeras del movimiento, entonces es muy importante la organización, porque si aquí se organiza un comité, yo lo que estoy pensando es hacer un esfuerzo, demandar un par de cuartillitas, por ejemplo, la discusión de la refinería de Dos Bocas, darles argumentos, dar datos, me acaban de entregar un documento buenísimo, donde saqué ese dato que les estoy diciendo, de que con Calderón, Pemex le dio 4.5 billones de pesos, en realidad, de 2000 a 2012, le entraron al país, como 672 mil millones de dólares, por Pemex solamente, y, este, ¿dónde está ese dinero? pues, no se vio en el beneficio de nuestro pueblo, y nosotros lo que queremos es que eso se modifique, sabemos que la gente está desesperada, pues con la inseguridad, por ejemplo, o sea, está cabrón, en la campaña, me acuerdo, en una colonia, llegando, llegando, una señora me dijo, por los problemas de inseguridad, este, yo, no, pues vamos a resolverlo, sí, me dice, a mi marido lo mataron hace seis meses, en la avenida Tláhuac, que a mi hijo lo asaltaron ayer en la noche, llegó blanco, puta madre, hermano, ¿qué le dices a alguien así? o sea, que está viviendo tragedias tan terribles, todos los días asaltos en el transporte, Clara le ha metido a vigilancia al transporte público, en algunas zonas donde estaban los puntos más fuertes, este, está haciendo las reuniones con las colonias, con la gente, para ir ayudando, a ir viendo los temas de seguridad, pero tenemos que avanzarle, tanto en la parte de programas sociales, de apoyos a los jóvenes, está, ayúdenos ahí con jóvenes que no quieren estudiar, pues que se metan a jóvenes construyendo el futuro, tres mil seiscientos pesos mensuales por cinco horas de trabajo, no está nada mal, con seguro social incluido, hay gente que dice, puta, de dieciocho a veintiuno, que dice, oye, yo tengo treinta y cinco, cabrón, pues yo quiero, pero no, el programa solo comprende este, este tramo de edad, este, están las becas para los muchachos y muchachas de las preparatorias, ochocientos pesos mensuales, que se han puesto rabiosos, diciendo, que le regalamos dinero al pueblo, no, no le regalamos, es dinero el pueblo que regresa al pueblo, es para que nadie deje de estudiar, por falta de recursos, es que lo van a gastar en borracheras, pues que lo gasten en lo que sea, o sea, yo no estoy diciendo que en borracheras, pero son responsables del dinero, y nosotros idealmente creemos que lo deben usar para, para que no se vayan, no dejen de estudiar, eso quiere decir que no pueden gastar para ir al cine, pues claro que sí, tienen derecho a divertirse, tienen derecho a gozar de la vida, a acceso a cosas que de repente no se puede, porque está muy difícil la situación económica, entonces, este, se está haciendo un esfuerzo grande en eso, de los adultos mayores, pues está dando la pensión, que quedó en dos mil doscientos y algo bimestral, este, están los créditos, métanse a los créditos de la Secretaría del Bienestar, hay de veinticinco mil a quinientos mil, pesos con seis por ciento de interés, no necesitan recomendación de nadie, es a través de la página de la Secretaría del Bienestar, cubren los requisitos, hombres, mujeres, cooperativas, este, y hay un apartado en los que son, que son de, de bajos recursos, que son prioritarios, que son prioritarios, y aquí en Estapalapa entran muchos, y en Estapalapa entra casi todo el municipio, hay, es los que no pagan, es un crédito más modesto de, de crédito a la palabra de tres mil pesos, los de veinticinco mil a quinientos mil, pagan seis por ciento de interés anual, que es muy razonable, hombre, no caen en manos de los usureros, y están, este, pues en mejor, en mejor condición, ¿no? este, ya me acerqué el micrófono, para que se oiga mejor, siga, ya ahí, entonces, están esos créditos, y no necesitan recomendación, de nadie, de absolutamente nadie, así, ¿cómo los requisitos? métenselos, tantan, otra cosa, vámonos, para que echen a andar, pues algún negocio, o si ya tienen negocio, pues lo apoyen, lo, lo mejor, con el préstamo, este, porque, nos va a llevar un rato, poder soltar, todas las fuerzas productivas, para que se genere empleo, en cantidades, de tal forma, que todo mundo vuelva a tener, un ingreso, y viva bien, producto de su trabajo, que es lo que queremos, queremos que ningún niño, ninguna niña trabaje, que todos van a la escuela, yo, estoy, apostando, a que logremos, muy pronto, ojalá el año entrante, presupuestos suficientes, para que les den de desayunar, de comer, de almorzar, en las escuelas públicas, no, una lechita pedora, una galleta, no, no, les den desayunar bien, su protita, chilaquiles, sus huevitos, su jugo, ¿no? o vamos a tener, que batallar, con que nosotros van a decir, no, esa cochinada, yo no lo quiero, yo quiero mis papitas, y mi pinche Coca-Cola, está jodido eso, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, porque eso está generando diabetes, inclusive infantil, hay lugares donde me tiren ya, este, diálisis, porque tienen problemas renales, por el tema, digo, pues, yo sé que es producto, de la desigualdad, de la pobreza, pero hay que dejar, de tomar, este, refrescos, es un veneno puro, porque ni azúcar, tienen, dicen, tiene mucha azúcar, no, no tienen, ni un pinche gramo de azúcar, tiene, endulzantes, son totalmente, además, pero el endulzante, es nefasto, o sea, son cosas que le hacen, un daño bárbaro, al organismo, otro día, me llevaron a Coca-Cola, allá a la comida, digo, no, y ven esa chingadera, que tiene más veneno, que una víbora de cascabel, y me llevan las de dieta, no, pues, son peores, les digo, no, agüita de frutas, entonces, me dicen las compañeras, es que no nos dio tiempo, de hacer la agüita de fruta, pues pongan a estos cabrones, hacer el agua de fruta, no se les cae un huevo, se parten los limones, los exprimen, le dan dos vueltas a la pinche, pues, qué trabajo cuesta ese hombre, entonces, generar condiciones de igualdad, entre hombres y mujeres, porque todos somos, valemos lo mismo, en la política, está claro, un voto a una mujer, un voto a un hombre, Slim, el hombre más rico del mundo, un voto, el hombre, la mujer más pobre, está para la paz, un voto, no hay, valemos lo mismo, en las sesiones políticas, tenemos que generar respeto, a nuestra dignidad, como seres humanos, yo creo que vamos, muy bien, pero eso no quiere decir, que no está cabrón, o sea, la hazaña, que hicimos el primero de julio, es chiquita, comparada con la hazaña, que viene, no hay oposición, no hay, los voceros de la oposición, son el cabeza hueca de Fox, y Felipe del Sagrado Corazón, de Jesús Calderón, no hay oposición, están jodidos, la verdad, no tienen bandera, no tienen nada, les dimos en la cámara, aprobamos, la ley de revocación del mandato, ya lo hubiéramos querido con Peña, o con Calderón, que nos dieran una herramienta, para que de manera civilizada, fuéramos a votar, y dijéramos que se vaya, bueno, se las estamos dando, para que corran al compañero presidente, si pueden, que logren mayoría, y lo primero que dijeron, cuando la aprobamos, fue que quería, reelegirse, el compañero presidente, son esquizofrénicos, en la oposición, 2021, ahí va a estar la boleta, además de nuestras candidaturas, de hombres y mujeres del movimiento, va a estar la boleta, para que la gente diga, sí, sí, que termine el presidente superior, o no, ya no lo queremos, y que se vaya, pues eso no se había dado, nunca en el país, es una herramienta, democrática, muy fuerte, entonces, está lo de la consulta ciudadana, que han criticado, inclusive hoy, en la universidad, Tezcoco, una jovencita, decía, pero ¿por qué hacen encuestas, los que tomen las decisiones, los especialistas? No, queremos que el pueblo, tome las decisiones, más importantes, de la vida pública, al país, y se les ha estado, consultando, y como la consulta que seguía, era la del 21 de marzo, de si iniciamos procesos penales, contra los expresidentes, iban a decir, que no era legal, que patito, que no sé qué, que quién sé qué, entonces, se detuvo, se pospuso, para una nueva fecha, que se dará a conocer, ya con la ley aprobada, y con la nueva ley, dentro del marco constitucional, explícita, las consultas, la gente va a ir a votar, si quieren que iniciemos, procesos penales, contra los expresidentes, Salinas, a Peña, que vayan a la cárcel, y que regresen los robados, la gente va a decir, por aclamación, que sí, pero vamos a tener, que presionar, al poder judicial, porque es el poder, más corrompido, es un poder, del viejo régimen, y que les da impunidad, a todos estos, que han saqueado el país, no sólo estos políticos, porque la gente, se pica en los políticos, pero los empresarios, no venden piñas, o sea, se han enriquecido, al negocio, de cobijos del poder, todos ellos, a Slim les regalaron, teléfonos de México, y de ahí se hizo, el hombre más rico del mundo, sólo por citar un ejemplo, entonces, lo mínimo, que tenemos que lograr, es que paguen sus impuestos, 30% de ICR, yo como diputado, pago, no me lo preguntan, yo llega, y cada uno que pasó aquí, no que iba a ganar, si no, pues 30% de descuento, del ICR, me llega el descuento, del Issste, por supuesto, luego, oigan y este descuento, es el ahorro, no yo no ahorro, no si cabrón, esa huevo, usted ahorra, y luego llega ya viejo, y el ahorro, todos de la vela, y de la vela dos, y ya se lo robaron, entonces, tenemos que cambiar, todas esas cosas, yo estoy convencido, que tenemos que volver, al régimen solidario, de pensiones, que daba hasta el 75% del salario, hoy con las cuentas individuales, la gente recibe, sin mucho, el 25%, y además dicen, tienes 300 mil pesos, te dan 100 mil el banco, y tienes que litigar los otros 200 mil, tienes que contratar a un abogado, que te cobre el 30%, no, 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 es un robadero, del redemón, muchas cosas que hacer, revisar el infonavit, revisar, este, los créditos del fobiste, y de todos los créditos, que han sido, este, de instancias de gobierno, tenemos que lograr, que todo el mundo tenga seguridad social, atención médica, es el primer paso, aunque me preocupa, lo de hoy, con Germán Martínez, ya me había, él, comentado sus preocupaciones, la verdad, hablé con él, buscándolo, para ver un tema, y lo escuché, que estaba ya muy, muy preocupado, de cómo iban las cosas, y luego el fin de semana, tuve una gira en Baja Sur, y platicé con un amigo, que construyó una relación cercana con él, y me dijo lo que iba a pasar, y pues hoy pasó, ¿no? este, nosotros tenemos que lograr, que todo el pueblo, tenga atención médica, y al final del gobierno, que todo el pueblo, tenga seguridad social, esperamos en tres años, yo le decía en campaña a la gente, en dos años, ustedes tienen que verse, espero, que regresar, y que en dos años, esto ya esté mucho mejor, pues en tres años, es la apuesta, de que ya se note, la mejoría, en materia de seguridad, en cinco años, el gobierno, el ejército, se regresa a los cuarteles, y al final de este, el compañero presidente, espera ya, haber logrado, la pacificación, del país, son retos grandes, la verdad, es mucho el daño, que le hicieron, al país, es fuerte el deterioro, que tenemos, pero, pues yo creo que, vamos, vamos avanzando, pero tenemos que proteger, que defender, que apoyar, y que impulsar, a nuestro gobierno, la fuerza más grande, que hay es, da el pueblo, esa es la fuerza, fundamental, como lo dijo, el primero de diciembre, de manera muy bella, lo digo en todas, mis intervenciones, el compañero presidente, dijo, sin ustedes, soy nada, o casi nada, referencia al pueblo, necesito de su apoyo, la oligarquía, me haría pedazos, y me dejan solo, este, hay que, acompañar, al compañero presidente, y yo de verdad, creo que vamos a gobernar, por lo bajito, los próximos 30 años, por lo bajito, el movimiento, este, y si se descuida, nos vamos mínimo 50, no, o sea, porque yo no les veo, ahora sí que no les veo, pies ni cabeza, pero no hay que subestimarlos, son perversos, no tienen principios, no tienen moral, son racistas, odian al pueblo, han alentado el fascismo, no lo odian, yo cuando decía, había gente que, me veía así como exageras, no, no exagero, nada, se echan espuma por la boca, y es lamentable, que haya gente, pueblo, pueblo, que esté ahí, y echa bolas con eso, porque esta señora del aeropuerto, yo le dije, pues no tienes un espejo en tu casa, o sea, es evidentemente, pueblo, y porque tiene 3 pesos más que otro vecino, ya cree que es de la alta sociedad, de la oligarquía, y yo pregunto, pues quienes tienen miles de millones de dólares, mínimo 500 millones de dólares en su cuenta, o si no tienen 500 millones de dólares en su cuenta, no son de la oligarquía, no, no, o sea, no pinta nada, en las situaciones económicas del país, ¿no? ¿no? pues así está, así están las cosas, yo francamente reitero, veo bien al movimiento, creo que hay que fortalecer la unidad abajo, que hay que mejorar la organización para la lucha, que hay que criticar si es necesario, criticar algo, yo tengo la impresión que va bien, pues es muy trabajadora, Clara Brugada, es una compañera que conoce esta palabra como pocas personas, este, si es comprometida, no dudo que cometamos errores, porque ni moque no, pero, este, o sea, hay que señalar donde se meta la pata, para que se corrija, pero yo creo que en términos generales vamos avanzando, bastante bien, ¿no? yo, este, no había venido aquí con ustedes a este, a esta organización, esta colonia, pero cuantas veces me inviten, regresaré, este, y como estoy yendo a todo el país, a todos lados, a reuniones chiquitas, medianas, regulares, a todos lados, y amenazo, con que el año que entra, ya no solo voy a ir a donde me invitan, sino hasta donde no me invitan también, regular, generar condiciones para ir a todos lados, porque, pues estamos haciendo un trabajo, este, fuerte, abajo, con la gente, de compromiso, de lucha, de, determinación, y cierro, yo veo, muy feroz a la derecha, contra mí, y yo digo, pues eso quiere decir que, que va muy bien el asunto, porque si no, este, como decía mi abuela, que hablen de ti, aunque sea bien, porque mal siempre, entonces, este, a la derecha le aplica, pero absolutamente, si están tan enloquecidos en mi contra, por algo a decir, porque, de los otros compañeros y compañeras, no atacan al compañero presidente, y después de él, el otro que recibe ahí todas sus injurias y descalificaciones, es aquí su charro negro, así es que por algo será, este, pero, pero yo, eso, ¿a dónde firmo? Pero yo, francamente, pues estoy muy contento del apoyo de la gente, del cariño, del aliento, este, estoy muy, 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 muy contento, y pues cada vez más comprometido, ¿no? porque todas las muestras de apoyo me obligan a mayor compromiso, a mayor idea, a mayor trabajo, a vigilar, de no cometer errores, y como dice el compañero presidente, y con eso cierro, aunque también uno comete errores, se vale meter la pata, la saca uno y ya, lo que no se vale es meter la mano, que es lo que no se vale es robar, lo que no se vale es traicionar al pueblo, y eso no lo vamos a hacer, ¿no? Ahí, bajo ninguna circunstancia vamos a olvidar nuestro origen y nuestro compromiso, y yo además con esta palapa estoy, estaré toda la vida agradecido, porque las dos veces que he sido diputado, la anterior y esta, ha sido por esta palapa, el pueblo de esta palapa es un pueblo cabrón, un pueblo con carácter, es un pueblo bravo, es un pueblo nada fácil, pues es un pueblo súper solidario, y de lucha, y que una vez que te hace, que te acuerpa, puedes contar con su respaldo de manera muy importante, así es que yo siempre estaré, lo dije en campaña, y lo seguiré repitiendo cuando ustedes venga esta palapa, me han hecho el honor de hacerme su representante, el más representante de la nación, y también lo comentaba yo en campaña, me iban a dar dos regalos muy grandes, estar en la toma de protesta del compañero presidente, y ahí estuve, primera fila, el primero de diciembre, y fue muy bonito, estábamos todos, que se nos hacía largo, el pinche primero de diciembre, sentíamos que no llegaba, que temíamos que hicieran alguna chingadera, entonces fue muy... La derecha decía, Obrador, dictador, y todavía no llegaba, yo les decía, cabrones se les ha hecho muy largo, el sexenio de López Obrador, y todavía no empieza, no, pero, deja la derecha, los compañeros, un día me hablan, ahorita les doy mi número, se los doy a todo el mundo, la verdad, y es el que yo contesto, un día me habla una compañera en noviembre, me acuerdo bien, octubre, ya no sé, noviembre, y me dice, de Tabasco, estoy muy indignada, porque el compañero López Obrador, nos defraudó, a qué no le digo, y qué hizo, pues no ha construido la refinería de Dos Bocas, le digo, oye compañera, pues si todavía ni toma protesta, le digo, tú estás como la mujer que me dice, no siento nada, pues déjame tocarte, si todavía no me acerco, o sea, si me acerco y valgo madre, pues entonces si me dices, pero, por lo menos, no, hay quien deber siente, pero no todo el mundo, entonces, así la compañera, no, ya nos defraudó, entonces, no, está, está cabrón, les doy mi número, les pido, por más que lo recomiendo, o a la madre, pero les pido, no es para socializar, no me hablen para saludar, ¿cómo está, diputado? No, pues cuando estoy bien, cuando estén mal, lo van a saber, soy ateo, no creo en nada, lo creo en el pueblo, y creo que cuando me muera, me chupa la bruja y se acabó, así es que no me manden cadenas de oración, y el otro día, estaba en Torreón, y eran, me despierto, y una llamada, dos y media de la mañana, y entonces, dije yo, es de cabrón, no creo que sea urgente, le voy a hablar, debe estar dormido, le hablo, y sí, me contesta toda dormida, ¿qué pasó? pues me hablaste a las dos y media, cabrón, que era urgente, ¿o qué? No, dice, es que trabajo de noche, y estaba viendo tus videos, y me emocioné, y te hablé para felicitar, oye cabrón, a las dos y media de la mañana, no la chingues, no, sí, perdón, perdón, es que me emocioné mucho, pero sí me pasé, cabrón, te pasaste, bueno, bueno, disculpas, ya no lo vuelvo a hacer, y luego en baja y sube estaba, se me olvidó poner no molestar, porque pongo no molestar, si no, no duermo, y ahora que están chingando los de la derecha, peor, ¿no? Entonces, a las tres de la mañana, me entra una llamada, yo puta, no contesté, pues me despertó, pero no contesté, a las tres de la mañana, o sea, digo, cualquier urgencia que haga a las tres de la mañana, ya si te madrían a las tres de la mañana, mañana ya tomamos hasta las siete, ocho me entero, y no cambia el asunto, ¿no? Entonces, le hablo al compañero, oye, cabrón, me hablaste a las tres de la mañana, sí, perdón, es que ando en la campaña de Puebla, cabrón, no me di cuenta de la hora, pero era un asunto, oye, que a Tepec, que están queriendo tirar dos cientos árboles, pero tampoco era para las tres de la mañana, entonces, ahí les encargo, cuidado, en el teléfono, ¿no? Pero, este, es el que yo contesto, cuando lo contesto, porque luego es complicado, ¿no? 55, 35, 25, 83, 9, lo voy a repetir, 55, 35, 25, 83, 9, 9, este, y bueno, pues, 55, no se me apeñen, 35, 25, 83, 9, 9, y, si están ustedes de acuerdo, pues abrimos una única lista, es un grupo, chiquito, abrimos una, una lista de intervenciones, ah, no, si, no, porque vamos a abrir la lista, para que si quieren hacer alguna pregunta, o algún comentario puntual, no van a agarrar monte como yo, no, este, lo hagan, y ya, este, y cerramos con cinco, ¿no? Yo creo que es más que suficiente, entonces, está abierto el micrófono, y muchas gracias por la invitación, de verdad, muy importante, no lo dije, muy importante el trabajo que han realizado en diferentes momentos, o sea, acredita, conciencia, compromiso, lucha, esfuerzo, búsqueda, y qué bueno, que nos sigamos reencontrando en la lucha, y sobre todo, qué bueno, que nos encontremos con el liderazgo del compañero presidente, que francamente es un compañero, pues muy excepcional, ¿no? Qué capacidad de trabajo, qué tenacidad, qué fuerza de voluntad, muy importante lo que estamos haciendo, sin exagerar, sin demagogia, estamos escribiendo una página muy gloriosa, en la historia de nuestro país, es la hora del pueblo, es la hora del pueblo, y no la vamos a dejar escapar. Yo está abierto el micrófono, compañeros y compañeras. gracias, gracias. Gracias. si alguien quiere hacer una pregunta comentario al licenciado si alguien gusta hacer algún comentario una pregunta al licenciado pues ahorita es el momento Buenas tardes licenciado bueno, antes que nada felicidades por esa gallardía que tiene hay veces que al pueblo nos hace falta mucho ser la diferencia estamos muy sumisos en las partes laborales porque si no votaste por un partido pues te vamos a hacer feo y a mí me hicieron parte de esa situación y aquí estoy trabajando o sea, no nos cerremos a que nosotros generamos los empleos licenciado Gerardo a mí me gustaría saber en qué parte o en qué institución podemos darle seguimiento a la parte de qué hora que se doñaron nuestras casas por el sismo a qué dependencia está acudir y sobre todo darle seguimiento y que sea una forma legal que en verdad pues se nos dé lo justo Sí miren, ahí en este tema el compromiso tanto del compañero presidente como de nuestra compañera Claudia Sheinbaum y de la propia Clara Brugada es absoluto debe estar ya el padrón hecho de los damnificados del sismo y ya deben estar llegando los apoyos porque han estado ya reconstruyendo edificios no sé si viviendas en mi propio distrito hay zonas afectadas entonces hay que buscar a César Caraviotto César Caraviotto es el responsable de este del apoyo aquí en el caso del Distrito Federal ¿no? entonces yo supongo que tiene una oficina ahí en el en el centro de la ciudad de apoyo a los damnificados pero él es el responsable era el coordinador de los diputados de Morena en la pasada legislatura y hoy tiene esa responsabilidad no tiene caso que hablen con David este Cervantes que es el responsable federal porque aquí este han estado atendiendo y el que tiene la responsabilidad es César Caraviotto y no va a haber nadie que este deben estar censados es importante que hayan ¿no? que hayan estado en el censo este para que sean atendidos porque el compromiso es que a todo el mundo se le va a apurar y no en el sentido de lo justo sino miren donde está el problema grave que yo creo que no va a ser tan sencillo resolver es donde están las famosas grietas porque ahí hay vallas geológicas y hay lugares donde no se debe volver a construir simplemente ahí no se debe volver a construir y entonces dar otra vivienda en otra zona ahí el acuerdo va a tener su grado de complicación pero si solo es reparación en el mismo lugar ahí no debemos tener mayor dificultad en su instrumentación ¿tú querías comentar algo? yo quería hablar de la organización dale bueno primeramente agradecerle que nos acompañe yo me siento orgullosa de pertenecer a la organización y pues en sí es la base para que todo el país cambie como ya lo dijo el compañero López Obrador pues el pueblo es la base de todo cambio entonces yo los quiero invitar a todos los vecinos para que también se unan y formen parte de esta organización también entonces bienvenidos si yo nada más quiero comentarle que bueno agradeciendo ese trabajo que está haciendo en el apoyo al pueblo pues y particularmente pues con la cuestión de la reforma educativa el agradecimiento yo quería comentarle que hace dos años no sé si los vecinos me puedan apoyar con el tiempo vinieron y nos pusieron aquí unos postes altísimos en particular a mí me afectó porque yo reclamaba mucho con la gente que vino postes de luz son de bueno los pusieron como de luz pero hasta ahorita no han funcionado ni como alumbrado público ni nos han conectado a ellos pero hubo un trabajo aquí en la colonia no sé qué tiempo tenga no sé si algún vecino como dos años entonces en particular yo reclamaba mucho porque a mí me afecta me afectó porque rompieron mi banqueta que ese era mi enojo principal y ahí yo tengo plantado un arbolito si gusta lo ve estacionado frente a él pero los vecinos también fueron perjudicados porque les plantaron también el poste no hubo oportunidad de que nos inconformáramos de que nos organizáramos y bueno la situación que en ese momento yo alegaba con la gente que venía es que decían que nos iban a conectar a estos postes que Comisión Federal de Electricidad iba a trabajar de otra manera que inclusive iba a haber mucha competencia con cuestiones de unos países de Chile de Brasil y que bueno estaba la preocupación pero ahora nos dejaron con estos postes no sé si ojalá usted sea portavoz para la diputada para la alcaldesa carabrugada y que no sé qué va a pasar nos dejaron así muchos vecinos de otras calles nos conocemos ahora por comentarios les afectaron porque vinieron y les cambiaron su medidor de luz se los cambiaron a la fuerza sin querer y bueno ya por ahí estábamos todos diciendo qué es lo que íbamos a hacer cómo nos íbamos a organizar particularmente me quería comunicar o me estuve comunicando con Morena en un coahuahu quién no supimos ni para dónde y entonces así se quedaron las cosas pero actualmente pues están los postes de luz que es lo que bueno a mí particularmente me afecta me da miedo porque está altísimo y afectaron mi arbolito creo yo todos han de conocer la planta que tenemos ahí enfrente entonces pues ojalá usted sea portavoz para que porque en ese tiempo también me comentaron quien estaba de en la delegación que era Diona había autorizado y estaba de acuerdo con esas modificaciones que trajeron inclusive dejaron hoyos que todavía están en algunos lados no taparon ese lugar donde trabajaron y dejaron la verdad pues un muy mal trabajo ¿no? ese es mi comentario a ver compañero yo creo que hay que hacer una modificación en cómo estamos enfrentando los problemas o primero al compañero ya no le agradecí el término de la gallardía que es una forma muy bonita de decirlo valentía te agradezco y sobre esto nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde que es hablar a CFE hablar a CFE son compañeros nuestros el otro día estaba en una asamblea de mi distrito y una vecina que además ni votó por eso seguro era evidentemente panestito pero no importa trabajamos para todos y para todas por igual no es el caso llegó a hacer la de todos que yo dije oye pues si tú tienes que llamar a CFE hombre pues si no o sea parece uno sirve un pinche diputado o sea estaría jodido si para eso sirve un diputado marca CFE si tú haces tu gestión y no te hacen caso entonces si presionamos es en CFE hay un número ahí es más mi hermana ese día me acompañaba y me pidió el teléfono y digo ah mire aquí está ya como que no contestan ahí está es un 0 no sé qué 45 no sé qué pinche número es hay que hacer ahí la gestión es con Comisión Federal de Electricidad decirles a ver aquí pusieron esos pinches postes o los van a electrificar o quítenlos porque están aquí nomás estorbando los cabrón no sirven ni de adorno porque están muy feos y si no les hacen caso entonces me avisan pero hay que hacer la gestión y estarían ustedes fritas fritos si yo tengo que intervenir para que les haga caso Clara Brugada no no es Clara claro que hace caso nomás que hay que plantearle las cosas pero este no es de Clara hay que hablar a Comisión Federal de Electricidad nosotros tenemos que hacer nuestra parte la compañera batalló porque eran los gobiernos anteriores que eran culebras por eso votamos para que se fueran entonces si en este gobierno no son atendidos me avisan porque también yo les comentaba en una reunión que estaban haciendo algunas quejas de los gobiernos anteriores y yo decía pues es como si yo me vuelvo a juntar con alguien y mi mujer me anda diciendo todo el tiempo que su marido era bien culebra y que todos los hombres son culebras y que no sé qué que quién sabe qué y entonces yo le digo oye mi amor lo dejaste porque era culebra justo por eso pero yo qué chingados tengo que ver con él o sea a mí si tienes algo que reclamarme a mí me lo reclamas a mí así estamos con lo del gobierno si tú llamas a CFE y ves que ya hiciste tu reporte tienes tu número y todo y no te hacen caso y sigue pasando el tiempo y tal entonces me hablas y ya con el número nos expresionamos pero no a la inversa yo les pido ese cambio de manera para que pues las cosas se resuelvan y se deben resolver si son nuestros compañeros y compañeras es cierto que de repente aunque son nuestros compañeros y compañeras algunos se ponen no tan como deben servir pero si no pues les apretamos lo más faltaba o sea pero no es el caso en CFE me consta que atienden las llamadas y que atienden por lo menos este tipo de reportes entonces ahí por favor me avisan si algo se atore pues si no hubiese algo más porque además les compraron y tienen comentado algo adicional yo les si sí por eso si no hubiese algo más pues yo les agradezco muchísimo la invitación su tiempo su interés ahí estaremos en contacto hay que empujarle porque de veras es muy grande la tarea que tenemos enfrente pero la vamos a la vamos a sacar bien y la vamos a sacar adelante y la vamos a sacar bien y la vamos a sacar bien